Llegamos a un momento decisivo en esta Copa Mundial de la FIFA Solo quedan los cuatro mejores equipos Y por fin conoceremos quienes van a disputar la gran final de este maravilloso torneo ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Una cita especial hoy en el Stadium Australia En los comentarios estará María Alberto Kempes y relatándole cada una de las jugadas Aquí les habla Fernando Palomo Ahora nos metemos en las semifinales de la Copa Internacional A donde han llegado los cuatro mejores equipos del torneo No me gusta hacer pronósticos, pero tengo una sensación de gran partido hoy Chicas, tranquilícense, no piensen en el torneo En el mañana, sino tienen que pensar en hoy Que son las semifinales de esta competencia internacional Y si quieren llegar, van a tener que ganar En pantalla los once nombres que representarán hoy el equipo femenino de Inglaterra Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos Intentarán meter muchos balones al área Seguramente con asistencia de una segunda línea Que quiera pisar justamente el área rival Veamos la formación titular Bastante convencional el modelo que ponen en el once Es un 4-3-3 Y si, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido Y eso es bueno Y aquí estamos ya preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! ¡Ahí está! El primero de esta semifinal Vaya que queda partido Pero siempre bueno dar el primer paso Fíjate Fernando, vamos a verlo con tranquilidad Y cuidado que no pase por el televisor Porque si no, nos pega en la cabeza y retrocedemos un par de metros Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos Larenham La tiene Daly Katie Sellem Bronze Avanza Bronze en territorio ofensivo Esto ya huele a empate ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí cerca de haber recibido el gol ¡Ahí vienen y me empatan otra vez! Pobrecita Estas equivocaciones no se pueden dar todos los partidos Hoy se los vamos a perdonar Pero el equipo creo que no Porque le ha contado un gol en contra Y la pizarra por ahora, uno a uno Tiene la pelota atadita a los pies Avanza bien con la pelota Ahí lo tiene, no es pestaque Lo mueve la pelota de una a la otra Es que está desciendo el balón Si esto era con la pelota vieja Le quedaba un moretón Quieren generar algún peligro Eso iba adentro Si no se cruza era gol ¿Kelley? Chloe Kelly Y ahí va avanzando nomás Con esta pueden pasar arriba Una muy buena intervención Levanta la pelota Muy fácil Disparo Le llegó demasiado fácil El balón Aquí está una Ya se quitó de encima la defensa ¡Cuánta calidad para sacar el balón! Stanway Lucy Lucy ¿Kelley? Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Pedazo de centro que mandó Llega muy bien a reventarla Se plantan bien en el campo Se plantan bien en el campo Pueden abrirlo Hay ley de la ventaja Rousseau Rousseau ¡Kelley! ¡Kelley! Uno que abre la ventana Para ver de cerca la final Hay tiempo aún Pero están más cerca de llegar al sueño Así está la cosa señoras y señores Dos a uno Pita falta Pero sacará tarjeta Hoy ha decidido la referí Que mejor hablar Que mostrar tarjetas Antes que castigarla Mejor la percibe verbalmente Greenwood Sigue manteniendo la pelota Y la están silbando Lucy Bronx Tiene espacio por ahí En ese costado ¡Esta es clara de gol! ¡Tremendo! ¡Atacada la pelota para arriba! Intentarán a pelota parada Y desde el córner Generar todavía más ventaja ¡Gol! ¡Gol! ¡Esta chica está jugando El partido soñado! Van dos y lo que queda por jugar Señor director por favor Otra vez las imágenes De este kilo de esquina ¿Así es? Y fíjate que ahí Fernando Tenemos el final De esta jugada Cabezazo impresionante Y por ahora el marcador Tres a uno Ahí parece que tiene Una gran oportunidad Pero ha sido Verdaderamente magistral La recuperación de la pelota Katy Sellem Latina Daly M El Atún Daly Wright Stanway Alessia Russo Alessia Russo Ahí Bronz Estas manos Le están diciendo Que no a la pelota La pelota es suya Nada más Que buena pelota que ha metido Creo que viene Ahí está Se pone buena la historia Se aceleran los corazones Aún no están nada más Señores vamos a repasar este balón Metido en profundidad Y que genera el peligro Esta muchacha que nos regala Un verdadero golazo Elige el primer palo Sorprende a todos Y esto que termina el gol Tres a dos Por el momento Y todavía Me parece Me parece Que veremos más Gran bocha Bombeada Y ahí va Avanzando Un gol Que les dé La tranquilidad Desde el tiro De esquina Puede venir Tsunami de oportunidades En el área Se fue el peligro No pudo ser Ketna Louis Neria Mondesi Se pueden abrir posibilidades acá Por poco Pero estaba en posición Adelantada El gol que queda anulado Ahí nos muestran El tiempo agregado Dos minutos Se ha terminado el dominio Ahí transporta La pelota Y en terreno Rival Final de la primera Parta En el Styrium Australia Empieza y es el segundo tiempo en el Stadium Australia. Eso va directo al arco. Esta puede ser buena. Manda el centro. ¡Mira el enfrentazo! ¡Arriba se fue ese balón! Que cerquita pasó del travesaño. Mira, por centímetro no entró esa pelota. ¡Mira! 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 Lurringham. ¡Frenando el ataque rival! ¡Kidna Lui! ¡Recuperando el balón no más, Marito! ¡Mira! ¡Alex Greenwood! ¡Bronz! ¡Kadie Selden! ¡Sigue la posesión con pases metidos en una zona de mucha seguridad! ¡Daley! ¡Kadie Selden! ¡Un pase elegante con clase! ¡Cortando bien ese ataque, Marito! No sé si se dan cuenta, pero están jugando con fuego. Es la ruleta rusa esto. ¡Alessia Russo! ¡Esto lo hace! ¡Pelota que pasó cerca del poste! ¡Pelota! ¡Pelota que pasó cerca del poste! ¡Pelota que pasó cerca del poste! ¡Esto no lo puede fallar! ¡Le ha sacado bien en el momento indicado! Y con elegancia revienta la pelota. Avanza Bronz en territorio ofensivo. Avanza Bronz en territorio ofensivo. Mira el centro que mete en el área. Se ha terminado la oportunidad. Ya la está viendo, la está viendo, se viene la oportunidad. Buena manera de cortar esa pelota. Lucy Bronz. Ella es Millie Bright. Greenwood. Esto que ven acá es el concepto claro de aquello que dice manejar los tiempos del partido. Lo están haciendo bien. Lucy Bronz. Stanway. Mira la trayectoria de la pelota. Ahí se van aproximando el área. Este es bueno. Y termina perdiendo la bolsa. Una verdadera pena. Creo que viene. Le han robado la posibilidad de marcar de nuevo a esta jugadora. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Ahí va a meter el córner. No despeja bien. Continúa el peligro. Este es Brock. ¡Gol! Y con esto tienen ya diferencia en la pizarra. Con esto pueden sentirse finalistas. La jugada fue desastrosa. Y la directora técnica lo sabe. No hay que arriesgar en defensa la posición del balón dentro del área. Eso no tiene remedio si tenés una equivocación. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4 a 2. ¡Qué buena pelota! ¿Ven ahí en la recuperación? 10 minutos para que se termine el partido. Stand away. Y ahí se viene. Tira una chance. ¡Se viene! ¡Oh! ¡Lo increíble! Llegó con los goles. Era un ramo el tercero del partido. Es impresionante lo que está demostrando esta jugadora. Tres goles en este partido. Y me parece que le queda resto todavía. Este gol que pone el marcador. Cinco goles a dos. Vaya, si el público está disfrutando. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Ha protegido bien a su equipo ahí. El atún. Se aplica la ley de la ventaja. La referida y se siga, siga. ¡Qué maravilloso tuvo la referida! Desde el banco rival que le gritan que recuperen la pelota. Pero parece que la tarea está en chino. Stunway. Quedan tres minutos para que concluya el compromiso. El atún. ¡Se anima y le va a dar! Ahí va la jugadora bloqueando el reférico. La referí que espera que termine la jugada y después va a sacar la tarjeta amarilla. ¡Pelota que va la área con ganas! ¡Muy mal en el despeje, ojo! ¡No se le dio ojo con eso que fue lejos igual! ¡Cuando tú tenés fe, hay que pegar! ¡Pelota que por poco se queda en el campo una pena y laterales! ¡Dubornay! ¡Se ha terminado el partido! ¡El cuadro de casa festeja por todo lo alto! ¡Están en la final! ¡Te digo, Fernando, que el triunfo de hoy de este equipo le da una confianza extraordinaria para jugar a la final, ¿eh? Han hecho un gran partido, dominaron bien la pelota, buena estrategia y lo mejor, definiciones perfectas. Y ahora, ¿te anunciarían? Pero para los Dok wateros, ¿no? 2mm ¡Muy bien! 4mm El trío de los primeros T- y era videos T-